Dengue es una enfermedad causada por un virus, del cual hay cuatro tipos, con uno, dos, tres y cuatro. Y es transmitido a través de la picadura del Aedes aegypti, que es un mosquito bastante particular en términos de que pica solamente al ser humano. Esta es la clave para entender el dengue. El dengue hemorrágico es la complicación de un cuadro que empieza como un dengue clásico, generalmente frente a la presencia de una nueva infección por dengue. Es decir, si uno ha tenido dengue 3 en el pasado y ahora se infecta con dengue 1, las posibilidades de tener dengue hemorrágico son mayores. Es un cuadro más grave, es como una explosión inmunológica que deriva en complicaciones que pueden llevar a la muerte. El dengue se contagia solamente a través de la Aedes. Y no es una cosa automática. Muchas veces la gente pregunta si a mí me pica, si vos tenés dengue y te pica una Aedes, si la Aedes me pica en ese momento a mí, ¿me transmite el dengue? No. Hay un ciclo llamado extrínseco del virus que tiene lugar en el mosquito. Cuando el mosquito toma la sangre, el virus tiene que hacer un ciclo dentro del mosquito que tiene una duración variable, según las condiciones de humedad y temperatura ambiente. Es que puedo ciclar entre 3, 4 días hasta incluso 15, 16, 17 días. No hay tratamiento específico contra el dengue. En general tenemos tratamientos específicos para bastante pocas enfermedades virales todavía. En general la fiebre clásica por dengue requiere simplemente establecer que la persona está en condiciones de poder ir a casa, de usar medios antitérmicos para bajar la fiebre, hidratarse bien para no deshidratarse y no tener una complicación extra de eso. En eso hay que pensar en las personas, en los niños y en los ancianos. Digamos, sacando antitérmicos no se los dedica, ¿no? Pero la fiebre clásica por dengue es muy parecida al cuadro clínico de otras enfermedades. Es decir, muchas enfermedades virales tienen fiebre alta, dolores musculares, una erupción en la piel, esa postración característica del dengue. Lo que uno dice es un cuadro de tipo viral. Cuando hay una epidemia de una determinada enfermedad, en general, es lógico, casi todos los cuadros similares o con algún parecido al que definen la sospecha, en este caso, de un dengue, esos cuadros tienden a subdiagnosticarse y en este caso el dengue a sobrediagnosticarse.